Rubinskis se convirtió en empresario, abrió un restaurante llamado el Rincón del Gaucho, ahí mismo fungía como animador, cantaba tangos, declamaba poemas, contaba chistes y realizaba actos de magia y telepatía. Para principios de los 90 fue convencido por un grupo de inversionistas para que se asociara en una casa de bolsa, Wolf vendió el restaurante y algunas propiedades invirtiendo todo su dinero en este nuevo negocio, sin embargo tan solo un par de años después fue víctima de fraude por sus mismos socios, haciendo que perdiera todo su capital, a partir de esta gran decepción enfrentó problemas cardíacos quedándole solo la casa que habitaba, ubicada en Jardines del Pedregal, se dice que también estaba en embargo precautorio debido a problemas legales que arrastraba aún después del fraude por el que fue objeto.